así aquí ya estamos de regreso en la primera parte nos quedamos como quitar los tornillos entonces vamos a continuar y así vamos poniendo paso a paso en su lugar como ven dejen quitar todos y ahorita regreso entonces aquí nos encontramos de regreso ahí está la tapadera sin tornillos está el orden de los tornillos ahí están unos y aquí están los otros y ahora lo que tenemos que hacer es cambiarles el plástico a los tornillos entonces para eso primero tenemos que sacar el plástico y se saca de la misma manera hacia arriba se fuerza un poquito y se va sacando así que con una mano voy a tratar de hacerlo con una mano pero bueno a ver si puedo ahí está bien de esa manera entonces hay que sacar todos igual y así para ponerlos en su lugar en el mismo orden donde estaban y de esa manera ponerlos otra vez en la tapa dejen hacer eso ahorita regreso como ven casi los dos empaques se parecen entonces para estar seguro nada más simplemente se alinea con el viejo si está un poquito doblado no importa pero así ven entonces este es el que nos corresponde para esta etapa entonces esta es la que va a ir aquí y estos son los plásticos que se le ponen tenemos que tener que no perderlos porque vienen contados y este aro también este va en el otro lado pero bueno entonces vamos a empezar con estos a regresar los ponerlos en donde les estamos quitando para ella de una vez se van poniendo en la tapa y así ya no perdemos el orden entonces vamos poniéndose los y ahorita regreso para instalar el empaque nada más se mete tenemos que poner la forma correcta lo más ancho es hacia arriba y se empuja y ahí está y de aquí lo que usamos es agarramos la tapa este es el de abajo y se hace un poquito de presión si ven del lado y ahí queda entonces así tienen que ir todos entonces dejen poner todos y ahorita regreso ahora sí como ven ya están todos los tornillos entonces ahora el empaque tenemos que ponerlo tenemos que asegurarnos que quede bien lo tenemos que meter entre el espacio que está aquí para que quede bien a ver listo aunque esté un poco doblado pero no importa entonces déjenme acomodarlo y ahorita se los muestro para meter el tornillo tenemos que hacerle poquita presión y meter lo que es la pieza de metal así como ésta si ven entonces deje ver si puedo mostrarles uno nada más se se hace presión un poco no es que es un difícil a ver si se ve y ahí está y así se la hace a todos para que vayan entrando y quede bien dejen lo hago a todos y ahorita se lo muestro aquí está cada uno se ven como queda cada tornillo queda instalado en la posición y es como se detiene y ahorita lo vamos a hacer es regresarlo otra vez al motor y apretarlo esto vamos a ponerlo por allá tenemos que tener cuidado de no botar los tornillos cuando lo estamos poniendo entonces hay que tener mucho cuidado con los cables como ven tenemos que mover les había dicho él el inyector primero y segundo del lado del conductor y también lo que es la bujía y el inyector primero y segundo entonces éste tenemos que levantarlo un poco para que entre pero tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a botar esto el tornillo si se bota tenemos que sacarlo y acomodarlo otra vez porque no podemos ponerlo botado tiene que estar como está ahorita en su lugar así tiene que estar porque si no entonces queda una abertura y no sella bien en la cabeza del motor entonces vamos a instalarlo y ahorita regreso para mostrárselo ok aquí se las muestro y siempre un recordatorio estos tornillos tienen que ser metidos primero a mano nunca traten de usar este ningún tipo de maquinaria o sea de herramienta siempre siempre empiecen a mano para asegurarse de que están en la en la rosca que están buscando correctamente para que no se vayan a trasroscar empiecen con los de arriba si ven todo esa mano empezar con el de arriba y seguir hasta el último con los de abajo ya que si empiezan con los de arriba los de abajo por lo regular van a alinear y de esta manera nos aseguramos de que si no se puede meter con la mano la rosca está entrando mal entonces usamos un poquito de movimiento y así ya ahí está como le estoy metiendo presión ya no se alcanza a ver bien pero bueno ahí está entonces nos seguimos con el otro y cada uno debe ser como les digo anteriormente puesto a mano para evitar no se alcanza a ver por tanto la herramienta pero bueno ustedes me entienden una vez que ya esté todos a mano entonces ya si se puede torquear pero bueno dejen ponerlos todos ahorita regreso a mostrarle como queda ahora si todos ya están empezados a mano entonces lo que sigue lo que yo hago es agarro un dado el dado que voy a utilizar con una extensión y le sigo a mano no uso la 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 matraca hasta que tengo todos ya lo que más puedo con la mano y así me aseguro de que todos estén bien y no voy a trasroscar ninguno de ellos en lo que es la cabeza ok entonces ahorita dejen hago esto y ahorita regresamos una vez que estén listos apretados con mano con la matraca simplemente se llega hasta donde no apretados sino simplemente hasta donde ya este siente que está ajustado pero no apretado y entonces empieza uno a apretar en cruz de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera pero siempre en cruz me gusta a mí hacerlo en cruz de afuera hacia adentro de esta manera me aseguro de que no este dejo ninguna parte sin apretar y que se apriete mal entonces me mido no lo aprieto super apretado simplemente es un poco dejen muestro a ver si este me voy así y le voy dando un poco a cada un poco nada más a cada a cada tornillo hasta que lo voy apretando todo eso es para evitar de que se vaya a enchecar la caja y luego ya vuelvo otra vez al siguiente de arriba entonces me voy como les digo en cruz poco a poquito y luego la voy apretando así de afuera hacia adentro hasta que termino bueno deje seguir haciendo esto y ahorita les muestro como queda ya ha terminado todo y listo entonces ahorita regreso y así es como queda ahora lo que falta nada más es conectar los inyectores y las bujías para eso es nada más empujarlos las van a poner a cruzadas aunque es un poquito difícil porque tienen su lado entonces ya va ahí y desde aquí todo lo que desconectamos se conecta el eternador hay que conectarlo lo tuvimos que desconectar para que nos diera esa dos pulgadas más de de cable para que este pudiera salir sin ningún problema conectamos todo y así es como se cambian los empaques de las válvulas en un Jeep Liberty 2004 vamos a continuar con el otro lado pero como les digo en el otro lado tenemos un poquito más de este partes que quitar tenemos que quitar el agua el tanque de agua este filtro no es el filtro original ese yo se lo cambié y tenemos que quitarle la PCB válvula para que nos deje sacarla y este es un poquito más batalloso tenemos que desconectar casi todos los inyectores y las bujías pero bueno entonces aquí les dejo este video esta es la segunda parte de como cambiar los empaques de las válvulas de un Jeep Liberty 2004 y estamos esperando que nos llegue el empaque del aceite de abajo para cambiárselo también y así ya tener todos los empaques listos espero les haya servido de algo y nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima Gracias.